A punto de tumbar una luminaria quedó un auto cuyo conductor terminó incrustado en ella luego de trepar la cola de caimán tras perder el control del auto. Todo ocurrió esta madrugada sobre la avenida López Mateos justo afuera del centro comercial Punto Sur. El vehículo terminó con severos daños y hasta el momento autoridades no han precisado si manejaba o no bajo los efectos del alcohol. En el lugar ya trabajan grulleros para levantar del auto y evitar así un accidente posterior. Si quieres conocer todos los detalles y pormenores de esta noticia te invitamos a que no te pierdas hoy en Punto de las 11 de la mañana. Nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express reportó a Abraham Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas. No te pierdas.